Estamos acá en el segundo día del Campus Party, está impresionando una tona de locura, los paneles ya empezaron, ahora vamos a ir a ver qué tal el panel de mujeres destacadas en la tecnología paraguaya de la mano de Issa Puertiz y Vivian Bernardo de Sibils, también vamos a ver qué tal el primer vehículo electrónico paraguayo y tenemos una súper entrevista con Agustina Besada que nos visita de NatGeo para ver qué nuevo hay en esa frontera geológica del mundo. Seguimos en el Campus Party, ahora me está acompañando Vivian Bernardo de Sibils, que fue una de las panelistas entre mujeres en la tecnología e en la informática. Estuvo muy buena la charla, estaban hablando acerca de lo que es el rol que las mujeres están creciendo y algo que me gustaría pedirte que repitas, ¿por qué es importante que más mujeres se involucren dentro de este campo? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, mira, como comenté en la charla, es muy importante que las mujeres estén en el mundo de la tecnología porque si pensamos cuáles son las áreas que más pueden influir en el cambio exponencial de un país, de una región, de una compañía, están obviamente lo que es gobierno, puede incidir lo que es academia, lo que es universidad y lo que es tecnología, emprendedurismo, hace que pueda expandirse enormemente o hacer cambios muy grandes en nuestra sociedad. Entonces, si la mujer no está en estas áreas, estamos perdiendo toda la capacidad y todo lo que la mujer puede aportar, todos sus dones especiales, como son la empatía, como son la capacidad de multitasking, como son la capacidad de focus, de hacer, de sociabilizar. Entonces, es fundamental hoy en día promover la inclusión de más mujeres en el mundo de la tecnología. Bueno, entonces, para ir cerrando, ¿algún último mensaje que le quieras dar a todas las, justamente a las chicas que pueden estar viendo, que saben, que capaz saben como algo oculto, que están interesadas, que les puedas alentar para que den ese paso y se animen a entrar dentro de este campo, que como dijiste, es la revolución que se viene y que está cambiando toda la área de nuestras vidas, ¿verdad? Para que se dé ese cambio que tanto necesitamos como sociedad. Bueno, mi consejo para las chicas sería, si te interesa esta área, probala, probala, empezala. Lo que puedas aprender nunca va a estar de más. O sea, nunca jamás va a estar de más. Te sirve para todo, para todo. Yo con mis conocimientos de informática, que los empecé hace muchísimos años, me sirvieron en todas las áreas. Lo mismo que dice mi hija, la de la matemática, que la matemática le sirve para cualquier otra cosa, porque te desarrolla la mente de una forma que podés ver un problema y lo dividís en partes y vas uniendo y vas viendo cómo eso se conecta y te permite solucionar cosas de una manera totalmente diferente. Entonces, si te gusta el área de tecnología, y a lo mejor si no te gusta tanto, probalo, probalo, complementá con lo que te gusta. Ok, me encanta seguir derecho, espectacular. No te cuesta nada agregar esto que el día de mañana va a ser como saber inglés. Entonces, el día de mañana no vas a poder dejar de saber. Así que no perdés nada, agregarle unas horas de conocimiento tecnológico y te va a ayudar en la carrera y te va a ayudar en lo que sea después. Entonces, muchísimas gracias Vivian por acompañarnos y espero realmente que todas las que están viendo que les interesa pierdan ese medio y se metan dentro de esto, que es el modo en que el mundo está avanzando. Es hora que todos nos unamos al siguiente siglo y que haya una representación igual en todos los campos. Bueno chicos, estamos con Nicolás Arellaga, uno de los socios fundadores justamente de Nexos, una empresa que justamente trata de ayudar un poco, conectar más bien a los inversores con las pymes sería, ¿no? Correcto, bueno, Nexos es una plataforma que conecta a empresas que buscan capital para crecer con inversores, tanto personas físicas como fondos también de inversión que buscan estos emprendedores y estas empresas para conseguir dar ese capital que necesitan para conseguir llegar a sus objetivos y crecer, ¿no? Y decime, ¿verdad? ¿Qué tan difícil fue empezar? Porque me contaste hace tres años, estás justamente en Nexos, ¿verdad? Cinco, cinco, perdón, cinco años que están ya en el mercado. ¿Qué tan difícil fue empezar en Paraguay y cómo hiciste para poder crecer y hacer lo que es ahora? Bueno, el principal desafío justamente fue lanzar una plataforma tecnológica en el ramo financiero, donde como sabes, me mencionabas también, existen varias reglas más importantes sobre todo que otras industrias y nosotros desde el comienzo justamente buscábamos estar dentro justamente de las reglas y de las reglas que no existen, cómo se crean nuevas reglas dentro del sistema financiero. Y fue mucho, mucho, un poco de perseverancia y de mostrar lo que estaba siendo hecho fuera, sobre todo en economías más desenvolvidas, como por ejemplo la europea, la americana, hasta la asiática. Y fueron esos conceptos que trajimos realmente a la región, a Latinoamérica, porque hoy en día nosotros operamos justamente aquí, ya operamos también en Brasil ya hace más de tres años. Y con eso hasta fue creada una nueva tipa de ley, por ejemplo en Brasil, que es la ley un poco de las fintechs, se puede llamar, que básicamente crea un nuevo tipo de estructura financiera para las fintechs. Entonces hoy en día no solamente existen los bancos, las financieras, las cooperativas, sino que también existen las fintechs, que son directamente reguladas por el propio Banco Central, que permiten que estas innovaciones pasen más rápido y consiguen llegar al público del cliente mucho más rápido. Y también me estuve investigando un poco, aunque la gente no lo crea, y vi que hay más de 50 millones de transacciones, creo yo, de dólares, que hubo hasta ahora, entre lo que serían empresas e inversores, ¿verdad? Y quiero que les explique un poco a la gente cómo es que puede llegar a usar justamente lo que es Nexos, ¿verdad? Como de repente tienen una idea, una innovación, y cómo pueden tratar de encontrar ellos a sus inversores como para también recibir un poco del dinero que necesitan tal vez para hacer el siguiente Aumenta, por ejemplo, que Aumenta también nos estaba contando ayer que hicieron miles de cosas acá en el Paraguay. Mira, bueno, justamente el objetivo de Nexos es facilitar esa procura de capital a las empresas, ¿no? Porque una empresa puede ser una empresa de una o dos personas, también puede ser una empresa de mil personas. Hoy en día Nexos ya financiamos empresas que son tres socios, tres personas trabajando por la empresa, como también hay un propio, hay un propio, mucha gente aquí en Paraguay conoce el resort Costado San Chino, que es de Brasil y que en Florianópolis ya fue financiado a través de la plataforma, que ya factura más de, creo que, 200 millones de reales. Entonces, la necesidad de capital no es solamente de un emprendedor o de emprendedor, las necesidades de capital son de, en toda la jornada de crecimiento de tu empresa, vas a necesitar capital para crecer. Entonces, ese capital, normalmente venido de una institución financiera, de un banco, normalmente no es bien visto. Por qué decir, no, el banco me va a querer ganar sobre mi emprendimiento. Y realmente, nosotros queremos cambiar ese concepto, demostrar justamente, no, el capital que vienen de personas, porque en el final de cuentas, quien coloca el capital para los bancos conseguir prestar tu plata, son las personas. Entonces, ¿cómo conseguimos hacer eso con tecnología? Entonces, básicamente es una plataforma que, yo tengo una empresa, me conecto en la plataforma y consigo crear mi perfil de empresa. La plataforma hace todos los análisis correspondientes de las empresas y muestra a los inversores la posibilidad de inversión en esa empresa. Bueno, entonces, gracias Nico por estar con nosotros, gracias por contarnos un poco más. Ahora, ponlo ya, sé que yo si quiero arrancar, tengo que conversar con Kickstarter y después me voy con Nexo, va a tener una mega empresa, ¿verdad? Y te agradezco un montón, en serio. Y te felicito porque realmente es un proyecto millonario que hiciste y demuestra que justamente tenemos en Paraguay gente como vos, súper brillante, que logran hacer cambios, como el cambio que hiciste vos justamente para apoyar a muchas otras personas más. Sí, también. Sound Data, el lugar donde encontrarás la línea más completa en Componentes Gamers. Llegando a los 10.000 followers en Instagram, se sortea una PC Gamer. Visítalos en Palma 633, casi 15 de agosto. Número de teléfono 021-452-722. ¡Gracias! ¡Gracias!